A ver, hay que esperar que entremos un poco más. Ya, bueno. Hay que esperar que entremos un poco más, ¿ya? No, 20. No, 20. No, 20. No, 20. No, 20. A ver, vamos a ver con eso. Todos los policías son demócratas. Ya, tenemos que formalizarlo, ya, según la lógica tradicional. Ya, a ver. Todos los policías son demócratas. Algunos abogados son policías. Ya, entonces la premisa 1 vendría a ser qué cosa. A ver, todos los policías son demócratas. O sea, sería P, sería un PAD, ¿no? ¿Verdad? Después tenemos, ¿qué más? Premisa 2. ¿Qué tenemos? Algunos abogados son policías. Eso sería una I. Ya, ¿verdad? Abogados son policías. ¿Ya? Mira, a ver. ¿A qué figura? Mira, date cuenta que se está eliminando el término medio de esta forma. Ya, el término medio, chicos, tiene que ser igual. Ya, si está negado acá, entonces acá también tiene que estar negado. Ya, muy bien. Entonces, esos chicos, date cuenta que correspondería aquí a la primera figura. Ah, chicos, antes de nada, voy a ponerte acá una nota, para que te acuerdes, ¿ya? Mira. Fue notita que te voy a poner, ¿ya? Mira. Así, 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 y así. Contando de izquierda a derecha. Un, dos, tres. Acá tenemos el D. ¿Qué significa? Primera figura se elimina así. Es en ese diagonal. Segunda figura se elimina de manera recta, pero en la parte derecha. Y la tercera figura se elimina de manera recta, en la parte izquierda. Y en la cuarta figura se elimina de esa forma, ¿ya? Bueno. Entonces, la primera figura es así. Chicos, ¿a qué modo correspondería? Date cuenta, mira. Correspondería a Darí, ¿no? Mira. Da, I, falta una I. Darí. ¿Quién bajaba primero en la primera figura? Primero baja el término menor. Y después baja el término mayor. Ya, ahí está. Entonces, al final me queda un I. ¿Muy bien? Muy bien, muy bien. Bien, ¿ya? Entonces, esa es mi conclusión. Ya. Como te digo, el modo de las figuras es bien rápido. Es bien rápido. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, ahora otro método, que es el método cuantificacional. ¿De qué trata el método cuantificacional? El método cuantificacional, chicos, va a tratar de lo siguiente. Tenemos que pasar estas proposiciones, esas proposiciones, en lógica tradicional, vamos a pasar a lógica cuantificacional. La primera sería así, sería un universal de P, entonces, D, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda sería un existencial de A y P, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo único que vamos a analizar acá es lo que está dentro del paréntesis. Chicos, el P, entonces, D, si le aplicas definición del condicional, te queda esto, ¿no? Y al final también te queda esto. Listo. Esto es el método cuantificacional. Lo pasas a cuantificacional y después aplicas inferencias. ¿Qué te queda? A y D. Y ya sabes que esto de acá a quién le pertenece. Le pertenece a un, la I, ya sabes que le pertenece a la existencial, ¿no? Ya está. Ahí está. Es el método cuantificacional, es otro método que puedes aplicar también. El método de figuras es el más rápido. Lo único malo es que tienes que aprender de todas las figuras y de todos los modos. Es lo único malo. Pero es el más rápido, ¿ya? Es el más rápido y el más práctico también. Pero bueno, sin caso no te... Bueno, ¿qué? Como te digo, el método de figuras, chicos, las figuras vienen poco en el examen de admisión. No está viniendo mucho últimamente, ¿ya? No viene mucho. ¿Ya? No viene mucho. Y si quieres, revisa. Revisa los últimos exámenes. Entonces, te darás cuenta que no viene mucho, no te habla mucho acerca de las figuras y de los modos. ¿Ya? Bueno, vamos a ver método cuantificacional. Ahí está, ¿no? Bien, sigamos. Vamos, chicos, ahora a ver el método booleano. ¿Ya? Método booleano. Vamos a ver, chicos, con la misma proposición. Con la misma proposición. Teníamos a un pat. Y teníamos a un aip. Aip. Ya. El método booleano, chicos, me dice lo siguiente. Me dice que yo voy a pasar esto acá a booleana, ¿no? Cuando lo paso a booleana, me termina saliendo esto. ¿Verdad? Eso me queda la primera. Y la segunda me quedará así, ¿no? ¿Verdad? Bien. Ya. Ahí, así. Muy bien. Ya. ¿Qué es lo que me dice el método booleano? El método booleano me dice que yo lo voy a graficar. ¿Ya? Que voy a graficar eso. Voy a graficar. Ya, ahí está. Voy a graficarlo. Ya. Es lo que me dice el método booleano. Este. Ya. Voy a graficarlo. Mira. A ver. Vamos a graficar esta cosa. Mira. A ver. Está en P, pero no está en D. ¿Qué cosa? Está en P, pero no está en D. ¿Qué cosa está en D y no está en P? Igual al vacío. O sea, el pintadito. Espérate, es que no la voy a copiar. Está de acá. El pintadito está en P, pero no está en D. Entonces, el pintadito estará por acá. Mira. ¿Ya? Bien. ¿Qué me dice? Está en A y está en P. ¿Quién está en A y está en P? ¿Quién está en A y está en P? Está en D y está en D y está en D y está en D. Entonces, entre A y P, en esta parte, va a estar una X. ¿Ya? ¿Qué más me dice el método booleano? Bueno, como tú te das cuenta, ¿quién se va a eliminar acá? El término medio, ¿no? ¿Y quién es el término medio? El término medio es P. Entonces, lo que tú vas a hacer es eliminar la parte de P. ¿Ya? Vas a eliminar lo que le corresponde a P. Eliminamos P, mira. Elimino P. ¿Ya te? Elimino P. Elimino también. Así. Y eliminé P. Muchachos, solo puedo decir que Abachi, le metieron la rata. Solo puedo decir eso. Por eso me estoy riendo. Abachi le metió la rata. Bien. Como el término medio se elimina, el término medio que es P se elimina. Lo que va a pasar es que, bueno, P se elimina, ¿no? Entonces me queda eso. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuál es la única lectura que yo puedo obtener acá? ¿Puedo obtener está en A, pero no está en D? No. Porque para decir que está en A, pero no está en D, tendría que estar todo pintado. Así que no puedo decir eso. Lo que sí puedo decir es que está en A y está en D el X. Está en A y está en D, diferente del vacío. Y esto, chicos, es mi conclusión. Es el método booleano. ¿Ya? Es el método booleano. ¿Bien? Y esto, chicos, en lógica tradicional sería un I. ¿Ya? Que justamente, mira, es lo que me había dado arriba. Ahí está, mira. Siempre me sigue dando, acá también me sigue dando un I. ¿Ya? Date cuenta que me sigue dando lo mismo. O sea, saque cual método que lo saque, me sale lo mismo. Bien. Vamos, chicos, a ver ahora un método que me enseñó una vez un profesor. Que sí es el método que utilizan todos, pero bueno. Chicos, ¿cómo se llama este método? Este es el método MARS. Y a los que ya saben quién es el MARS, ya sabrán a quién me refiero. ¿Ya? A ver, método MARS 1. ¿Ya, chicos? Método MARS solamente funciona, o sea, bueno, no me refiero que solamente funciona, sino que se va a trabajar con lo que es la lógica booleana. ¿Ya? Me queda esto. Ah, ya. Ah, entonces D. Perdón, así. Esto es igual al vacío, y esto es diferente al vacío. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar acá, muchachos? Mira. Cuando estos dos sean diferentes, se va a eliminar los iguales. Se elimina el A y se elimina el A. Son iguales. Ambos están igual. Se elimina. ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar como conclusión? Los que me quedan, ¿no? D y P. Ya, como habíamos dicho, cuando teníamos, ¿qué cosa? Universal y particular. Concluíamos en particular. Ya, bajamos eso de acá. Profesor, ahí nomás queda no. ¿Qué más vas a hacer? Vas a negar al que es el universal. ¿Quién es el universal? El menos D. Cuando niegas al menos D, te queda D. Entonces te queda D. ¿Ya? Ay, espérate, 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 espérate. ¿Qué acabo de hacer acá? ¿Qué copiado? ¿Qué copiado? ¿Qué copiado? Sí, P. Me acabo de dar cuenta. Pues decía, ¿qué? ¿Qué pasa? Y acá, perdón. Acá era P intersección D igual al vacío. ¿Ya? Y acá es A intersección. Vete, acá está en A. A intersección P. ¿Perdón? A intersección P. Ahí está. Diferente el vacío. Ya, ahora sí. Lo mismo. Tengo diferentes. ¿Quién se elimina? Se eliminan los iguales. El P y el P. ¿Qué hago ahora? Bueno, obviamente la conclusión me sale particular. ¿Qué hago ahora? Voy a bajar el A y bajo el D. Profesor, ¿ahí queda no? No, no queda ahí. Tienes ahora que negar al universal. ¿Quién es el universal? El menos D. Entonces cuando niegas al menos D, te queda dejo. Y listo. ¿Y esto es conclusión? ¿Y qué es? Es un I. Es lo mismo que te está quedando. ¿Ya ves? Te queda lo mismo. Ya. Profesor, ¿pero qué pasaría si fueran diferentes, si fueran iguales? Por ejemplo, si tuviera un A, entonces B igual al vacío. menos B, entonces C igual al vacío. Ya, chicos. Cuando son iguales, el término medio tiene que ser diferente. O sea, acá tengo B y acá tengo menos B. Ese es diferente. Entonces, ese se elimina y tranquilamente bajo los otros. ¿Ya? ¿Cómo es universal? Universal. Mi conclusión es universal. ¿Ya? Y ya está. ¿Qué hago más acá? Nada más. Solo ahí. Ahí queda. Solamente en este es donde niegas el universal. Acá no pasa nada. Solamente eliminas el término medio y nada más. ¿Ya? Ahí queda. Bien, chicos. Eso es. Dense cuenta, muchachos, que nosotros... Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, sigamos. Vamos con el método MARS 2. ¿Ya? Método MARS 2. 2, digo 2. Bien. Vamos a tener esta cosa. Tengo que eliminar todo esto. Ya, ahí está. Bien, a ver. Vamos a ver, chicos, algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, a ver. Cuando tenga pintado de esta manera, mira. Y también así. A ver, chicos. Cuando tengamos así, esta forma... O sea, porque a veces me lo pueden dar así, con las proposiciones, pero me lo pueden dar también con gráficos. Ya, a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, esta acá... Creo que es aplicado siempre, ¿no? Siempre se aplica. Yo lo llamo así porque se... Yo le pongo así porque... Me resulta más chévere ponerle método más. En fin, ¿ya? Entonces, mira. Primero hacemos una lectura así. Otra lectura de esta forma. Y otra lectura así. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a buscar, chicos, cuando tengamos esto? Vamos a buscar el Pac-Man. ¿Ya? ¿Cómo es el Pac-Man? Así. Es el Pac-Man. ¿Qué más vamos a buscar? Vamos a buscar el Ojo de Gato. ¿Ya? Y después vamos a buscar el 8. ¿Ya? El 8. Muy bien. Buscamos el 8. El 8 sería así, muchachos. Ahí está. Y date cuenta que acá tienes un 8, pues, ¿no? Tienes ahí el 8. Ya. Vamos a buscar eso. Buscamos. Recuerda. El Pac-Man, el Ojo de Gato y el 8. A ver. Acá, chicos, ¿qué encontramos primero? Encontramos el Pac-Man. Mira. Entre A y D. A, entonces, D. Igual vacío. Encontramos el Pac-Man. Mira. Está en A, pero no está en D. Primera lectura. Segunda lectura, muchachos. Otro. Mira. Encontramos otro Pac-Man. Mira. Otro Pac-Man. Ahí te lo señalo. Otro Pac-Man. Entre D y P. D, entonces, P. Digo, D. Intercepción P. Igual vacío. El Pac-Man. Está en P, pero no está en D. Y por último, entre A y P. Chicos, entre A y P también encontramos un Pac-Man. A, intercepción P. Encontramos un Pac-Man. Mira. Entre A y D. Ya, mira. Encontramos un Pac-Man. Sería así, mira. Está en A. Mira. Tenemos que buscar el Pac-Man completo, conste. Porque mira, acá tengo un Pac-Man también, pero no está completo. Acá sí tengo el Pac-Man completo, mira. Tengo completito el Pac-Man. Entonces, está en P, pero no está en A. Ya. Bien, chicos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando te den esto? Lo que a ti te van a pedir es, como vino en el examen pasado, en el examen de excelencia, como vino, hallar las premisas o hallar la conclusión. O sea, de todo esto tengo que ver quién es la premisa y quién es la conclusión. Tengo que ver. Tienes dos opciones. Dos opciones. Pasarlo todo esto a tradicional y después ver con qué figura corresponde y a qué modo corresponde. O otra forma. Mira. Lo que vas a hacer acá es jugar. Vas a hacer lo siguiente. Te vas a preguntar. ¿Qué pasaría si A y P, o sea, la primera y la segunda, fueran mis premisas? ¿Qué pasaría si esas dos fueran mis premisas? Cuando teníamos igual, ¿qué habíamos dicho? Que se eliminan los diferentes, ¿no? El término medio tiene que ser diferente. Mira, el término medio lo tengo igual. Entonces, chicos, esas no son mis premisas. ¿Pero qué pasa si tú hubieras tenido al primero y al segundo como premisas? Al primero y al tercero como premisas. Como son iguales, se elimina el diferente. Y mira. Claro, se va el A porque el A es diferente. Mira. A y menos A se va. El D baja. Y ahí está también baja el P, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que uno y tres son premisas. Y la del medio es mi conclusión. Ya, eso es. ¿Quedo claro, muchachos? Confirmen. ¿Quedo claro? Chicos, hablen. ¿Quedo claro? Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver otro caso. Este es el siguiente caso. A ver. Sí. Ya, muchachos. A ver. Entre A y D. Entre A y D. A ver, vamos a ver qué pasaría si te dieran esto, mira. ¿Ya? A ver. ¿Qué pasaría si te dan eso? Ya, vamos a ver primera lectura, muchachos. ¿Ya? Primera lectura. Sí, así y así. ¿Qué pasaría si te dieran esto? Primero, cuando tengamos así, date cuenta, entre A y D tendríamos dos lecturas, mira. Una que sería universal, una que sería universal y otra sería particular. Pero chicos, lo que va a pasar acá es que tú primero vas a tomar, o sea, la con quien te vas a quedar, va a ser con la lectura del universal. ¿Ya? Cuando tengas eso, te quedas primero con la lectura del universal. ¿Bien? Entonces, está en A y está en D. Ya, eso es universal. Vamos a ver ahora entre D y P. Chicos, entre D y P, la lectura, mira, no tenemos pintada, mira, no tenemos al Pac-Man, no tenemos al Ojo de Gato, pero mira, tenemos una X que está afuera. ¿Qué significa? Que no está en D y tampoco está en P, pero es diferente el vacío. ¿Ya? Ahora, entre A y P. Entre A y P sí está, mira. Es diferente el vacío. ¿Quién está diferente el vacío? El A, mira. En el A está el X. ¿Por qué? No encontramos Ojo de Gato, no encontramos Pac-Man. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando nos da la X. Está en A, pero no está en P. Y ya está. Ya, chicos, a ver, díganme, ¿quién vendría a ser acá? A ver, quiero que ustedes intenten hacerlo. Recuerden, cuando son diferentes, ya, antes que nada. Chicos, ¿cuál de estas tres vendría a ser sí o sí premisa? O sea, ¿con cuál de estas tres yo voy a decir sí o sí es premisa? La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál de esas tres vendría a ser premisa sí o sí? ¿Qué dice? La 1. La 1. ¿Por qué la 1? Muchachos, la 1 es universal, chicos. A ver, habíamos dicho, cuando tengo universal y particular, yo voy a concluir en particular. Particular, universal, particular. Solamente concluiré, chicos, en universal cuando ambas premisas sean, cuando ambas premisas, ¿cómo se llama? Cuando ambas premisas sean universales, ¿ya? Ahora. Claro, las premisas, ambas premisas, claro. Y también recuerden que ambas premisas no pueden ser particulares. Sí o sí en las premisas debe haber una universal. Sí o sí en las premisas debe haber una verdad universal, ¿ya? Por eso la 1, tú ya no dudes. La 1, chicos, ya es premisa. La 1 ya es premisa. Lo único que te queda acá es jugar y ver quién es la conclusión. Y bueno, ya me la dijeron. Me dicen que la segunda es la conclusión. A ver. Mira, a ver. En la segunda, ¿qué tengo? Tengo diferentes, ¿no? Mira. Si estas dos son premisas, son diferentes, se eliminan los que son iguales. Se elimina el A. Baja el D y baja el P. ¿Pero qué decías con el universal? Lo negabas. Y ahí está. Correcto. Bien. La 2 era la conclusión. Muy bien. Vamos, chicos, ahora con otro caso. Otro. ¿Qué va a ser parecido a este de acá, no? No es parecido. Medio parecido. Bueno, me aprecio. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. A mover la juguita. Ahí está. Si no la mueves, se te va a poner malita. A ver, a ver. A mover la juguita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Ya, a ver. Bien, chicos. Por ejemplo, si tuvieras el menor. Y acá tuviera el X. Lecturas. Ya sabes. Así. Así. Ya sé. A intersección D. Igual al vacío. Mira. Entre A intersección D, chicos, no tengo ojo de gato. No tengo Pac-Man. Entonces puedo decir que es diferente el vacío. Y que no estén A y tampoco estén D. ¿Ya? Vamos a ver entre D e intersección P. Ahí sí tengo, mira. Está en X. Está en P, pero no está en D. Entre A y P. Ya. Ah, no, no, no. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. Recién me doy cuenta. Chicos. Entre D y P, está pintado. Te quedas con el universal. Está en P y está en D y está en P. Es igual al vacío, mira. Ahí sí tengo ojo de gato. ¿Ya? Tengo ojo de gato. Está en A y en P. Ahí está. Ahí sí sería diferente el vacío, pero está en P y no está en A. ¿Ya? Correcto. Bien. Ya, ahora sí. Ya, a ver. ¿Quién es la conclusión acá? Ya, primero. La número 2. Escúchame. La número 2 sí o sí es premisa. Ya, eso ya. Ahora la cosa que queda, ahora la que queda saber es quién es la conclusión, ¿no? ¿La primera? ¿La primera es conclusión? A ver. Cuando son diferentes, se elimina el igual. Subela, sube el D y se niega el universal. Está bien, sí. La primera es la conclusión. Bien. Bien, ahora, otro caso más, hijos. De la mamá pacha. Bueno. Bueno. A ver. Ahora, ¿qué hubiera pasado si te lo hubieran dado de esta forma? Mira. Espérate. Así. 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 A ver. Lecturas. Ya saben, buscamos el 8. El 8, buscamos el ojo de gato y buscamos el Pac-Man. A ver, mira. Date cuenta de que entre A y D tenemos un Pac-Man. Entre A y D tenemos un Pac-Man. Está en D, pero no está en A. Entre D y P no tenemos Pac-Man y tampoco tenemos ojo de gato. ¿Qué es lo que tenemos entre D y P? Tenemos el 8. Mira. Mira. Ahí está, ¿ves? Entonces, no está en D y tampoco está en P. Y en el caso, mira. Entre A y P, también tenemos un 8. Mira. También tenemos un 8. Mira. Ahí está, ¿ves? 8. Entonces, no está en A y no está en P. Y a ver, ¿cuál es la conclusión ahí? A ver, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La conclusión ahí va a ser la tercera, va a ser. Mira. Cuando son iguales, se elimina el diferente. Baja el menos A y baja el menos P. La conclusión sería la tercera. ¿Ya? Vamos ahora con esto. Ya. Vamos a ver otro paso. Que sería similar. Mira. El ojo de gato es así. Ya. Es el ojo de gato. Mira acá. Ya. A ver. Entre A y D. Mira. Entre A y D, Pac-Man no tengo. ¿Qué es lo que tengo entre A y D? Tengo ojo de gato. Lo dejo ahí entonces, ¿no? Vamos a ver entre D y P. Entre D y P encuentro el 8, mira. Ahí está el 8. Entonces, no está en D y tampoco está en P. Y mira, entre A y P, entre A y P, ¿quién voy a encontrar? Encuentro al Pac-Man. Pac-Man. Correcto. Está en A, pero no está en P. Entonces, estaría así, ¿no? Ya. ¿Quién es la conclusión ahí? A ver. ¿Quién es la conclusión ahí? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿La segunda? La segunda, la tercera. A ver, ¿cuál es? Cuando son iguales, chicos, se elimina el diferente, ¿no? A ver. Si fuera la segunda, y si fuera la tercera, se elimina el diferente, se elimina cha, cha. Sí, está bien, es la tercera. Cuando son iguales, se elimina el diferente. O sea, menos D y D. Se eliminan esos dos. ¿Ya? Y esto. Ya está. ¿Tienen alguna duda o vamos a la práctica ya? Para terminar la práctica. Hablen. ¿Dudas o seguimos con la práctica? Hablen. Chicos, ¿tienen alguna duda o seguimos con la práctica? Hablen. ¿Práctica? Sigamos con la práctica. Todo claro. Bien. Vamos. A ver, intenten resolver, chicos, las cinco primeras en las que se acaba la reunión. Se acaba la reunión, volvemos a ingresar y lo resolvemos, ¿ya? Intenten resolverlas. Gracias. 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 Gracias.